Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy os traigo algunas ideas para regalar estas navidades. ¡Vamos allá! Empezamos por belleza. Ahora hay un montón de packs en el mercado. A mí me han llamado la atención estos dos. De Caudalie, es una marca que a mí me encanta y tiene este agua termal que es un elixir. ¿A que está cerrado? ¿Cómo que está cerrado? ¡Ya empezamos! Lo primero de todo es quitar la etiqueta para poder abrirlo. Y ahora es súper fácil de abrirlo. Este es el pack que viene, el agua termal. Tiene un olor así como a menta y cuando llevas muchas horas maquillada. Por ejemplo, yo que estoy todo el día en plató, me lo echo y da unas sensaciones como que la piel hace otra vez. Se levanta y es súper refrescante, calma la piel. Y luego además, en este pack vienen estos labiales ahí en varios tonos. Como veis, tiene un poco de color. No os asustéis si lo veis así como muy rojo porque no queda así. Mira, fijaos. Es nada, es muy poquito. Hidrata y me gusta mucho el envase que es así de maderita. French Kiss. Para luego besar guay. Otro pack que me ha llamado la atención. Es una marca que yo uso mucho. De hecho, ya sabéis a través de mis redes sociales que soy embajadora de ella. Es Kerastash y es Aura Botánica. Me encanta el nombre. Este es 100% natural. Y mola porque, fijaos, qué pack más chulo. Con una velita. Huele súper bien. Mientras te estás poniendo los productos en el pelo, puedes encender la velita y ya es como súper relajante. Yo lo he probado y vamos, me deja el pelo como pelazo. Es como de guas, 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 deja el pelo así como de... O sea, con una movimientos, una soltura o un tal que en ese día dices, uuuh, qué pasada con mi pelazo. Esto se vende en peluquería. O también en la web de Kerastash. Ahora os voy a dar otro tipo de ideas para todas aquellas que no os apetezca regalar nada de belleza y esas cosas. Súper agenda. Me encanta Mr. Wonderful. De hecho, la agenda del año pasado, que también os la enseñé, la llevo siempre conmigo en mi bolso. ¿Por qué me gusta este tamaño? Porque cabe en el bolso. El mensaje de este año es sueña a lo grande. Cuando la coges, todo el rato ves, sueña a lo grande, sueña a lo grande. Porque ya sabéis que los sueños se hacen realidad. Y a diferencia del anterior, este año, pues le han puesto como esto. Para poder cerrar y que no se caigan luego las cosas. Esta es de día por página. Y luego aquí al final tienen pegatinas para luego ir pegando cositas. Algún día os enseñaré mis agendas porque no tienen desperdicio. Si os apetece, dejádmelo en los comentarios. Otra cosa que me gustó de Mr. Wonderful es esta cartera que pone aquí Love at First Side. No sé si lo he dicho bien, pero es amor a primera vista. El tacto es súper guay. Aquí pone esto. Mirad por dentro cómo es. Tenéis para las tarjetas, monedas. Y es como así gustosita. Y para terminar este tipo de regalitos, vi este estuche de Parfoua. Yo sí, de llevar en el bolso estuche con eso, pues para subrayar colores. Lápices, bolis, de todo. Aquí está el precio. Son 9,99. Y habían en otro tipo de estampados. Y ahora seguimos con regalitos para alimentar el alma. Esta baraja de cartas. Es de baraja de la conciencia plena. Las cartas son preciosas. Parece que voy a hacer un juego de magia. ¿Cómo se utilizan estas cartas? Coges las barajas y piensas en qué consejo te dan para este día. Entonces, bueno, cuando ya tienes la necesidad... ¡Uh! Se ha caído 20. Cuando tienes la necesidad de parar, paras y en ese momento coges y abre. Puede ser que en un momento dado una de las cartas se caiga. Cuando se cae una carta, es que es esa. O sea, no hay opción. Esa es la carta para ti. Entonces, de momento, como se han caído muchas, no vale. Voy a pensar... Abro por aquí. El lado luminoso. Y dice... La luz del sol es deliciosa. La lluvia es refrescante. El viento nos sostiene y la nieve nos excita. En realidad, somos formas diferentes de buen tiempo. Lo que solemos llamar mal tiempo no existe. Entonces, coges esta cartita. Luego la puedes colocar aquí. Y entonces lo pones así. Y es el mensaje, pues, para hoy. A lo mejor es una chorrada, no es una chorrada. Pero a mí me mola. No sé, me relaja. Me da buen rollo. Y otra cosa que os recomiendo es este libro de Elsa Ponset. Felices. No me lo he leído entero todavía. Pero bueno, a mí ella me encantan las reflexiones que hace. Y tenéis un montón de cosas que creo que os pueden ser súper útiles. Y que os van a ayudar muchísimo para cuidar esa parte nuestra que es el alma. Que hay que cuidarla todos los días. Ahora pasamos a moda complementos que podéis regalar a las más fácil. Este bolso. Este bolso lo vi en Parfois. Había diferentes colores. Estaba en gris, en negro. Por eso elegí este, el rosita. Además mola un montón. Porque es un bolso. Bueno, tiene súper mega embalado. La correa es bastante larga y queda muy chulo. Te lo puedes cruzar. Y creo que es un color que combina bastante bien. Y el peluchito, pues, es como suavecito. Creo que puede completar un look y hacerlo súper guay. Otra cosa que me gustó y yo uso mucho en invierno. Que son los gorros. Me llamó la atención este en Stradivarius que vale 9,95 por esto. Que son como piercings. El gorro tiene piercings. Por todo lo largo. Los piercings que yo no me atrevo a hacerme, pues, los tiene el gorro. Me lo pongo. Y es muy chulo. El pomponcito, y tal. Y es como ya viene la Navidad. Además, como ya está haciendo un montón de frío, creo que puede ser un regalo muy útil. Otro complemento que me llamó la atención fue este. Es un pañuelo que lo puedes usar tanto para el cuello como para la mano. Me gustó, pues, por los motivos que tienen. Os lo enseño bien aquí. El estampado me pareció muy guay. Había diferentes colores, pero yo me quedé con el rojo porque me llamó la atención. Y el precio son 12,99. Otro regalito muy práctico y que podéis hacer. Estos guantes. Los vi en Stradivarius. Son como muy cookies. Y el precio son 15,95. Por detrás tenéis esto y esto. Y que tenéis una amiga que la queréis un montón y, no sé, os apetece regalarle algo así. Que diga, amiga, pues, mira, vi esta sudadera. Estaba también en blanco. Yo cogí el negro porque le vi más posibilidades para combinar. Y el precio son 17,95. Con un legging, con un vaquero. Te lo puedes poner con una americana, con una bombero. Creo que es súper práctico de llamar. Mira, con esto puede quedar muy chulo. Y ya para terminar os voy a enseñar estos complementos de una marca que a mí me encanta. Que se llama Marketplace. Que además ha abierto ahora tienda en la calle Goya. Es la primera que hay en España porque es Marketplace New York. Creo que en algún vídeo me habéis visto y me habéis preguntado. El colgantito que llevaba con el ojo turco. Y me habéis preguntado un montón. Pues es de ahí. Está muy bien de precio y creo que es un regalo que si queréis hacer algo así especial podéis quedar súper, súper, súper guay con esa persona. Por ejemplo, vi estos pendientes. Que como veis cada uno de ellos es diferente. Estaban en rojo, también muy chulos. Pero yo me quedé con el negro porque creo que le podía sacar más partido. Este anillo, por ejemplo, es de allí y este me lo queda para mí. Luego, ¡ah, esto! Yo soy súper fan de los pendientes single y hay este. Que además es de la nueva colección. Este va en color oro rosa y en dorado. Para mí es más fácil combinar el dorado que el rosa. Por eso cogí el dorado. Y me parece ideal. Y luego ya un poco más especial. Que es un colgante largo. Tiene el brillito y luego cae. Me parece como muy original. Llevas un escote, te pones esto y ya vas súper guay. Bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Que os haya dado un montón de ideas. Y dejadme en los comentarios qué regalito os ha gustado más. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo le dais a like. No olvidéis suscribiros. Y el próximo martes estaré aquí con más cositas. Muchos besos y como siempre os digo, sed muy, pero que muy felices. ¡Mua! ¡Mua!